Sé que hay en tus ojos con solo un mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día salga, y así será, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. No vale más poder brillar, que solo buscar, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.